muy buenas hemos vuelto a subnautica y hoy vamos a intentar un episodio más tranquilo seguramente no vamos a ir a intentar sacarnos de encima los los alans de turno y además también voy a ir a la radio voy a ir a mirar lo de la torre de radio que hay que desactivar para la cazadora y así vamos avanzando vale ya estamos comidos así que nos vamos y creo que me voy a ir del tirón la moto no sé si dejarla aquí no voy a ir a la superficie bueno me pudo mover por la de esto en moto pero creo que no creo que voy a ir así me llevo el pingüino por si acaso a esto es para ponerse a la moto es verdad de momento lo dejo aquí vale mi primera parada va a ser en la estación delta seguro vamos a ir allí vamos a mirar lo de la torre de radio así me entero qué es lo que hace falta si puedo hacerlo ya o no o qué y luego ya nos vamos de paseo con estas cositas de la lan yo y mi y mi don para venir de noche a los sitios tío ya estamos aquí vale hay que ir ahí voy a poder llegar del tirón desde aquí atajando tiene pinta que sí qué pasa si llego aquí con brown mira esto no lo había visto qué pasa si llego aquí con brown y me y me encuentro a la cazadora por primera vez y yo ya tengo el brown claro no me puedo hacer la animación de tirón al suelo sería curioso eso es ahora aquí que hay mira a pengüinos vamos a ver qué encontramos vale a ver cómo iba esto te sacamos venga a jugar un rato diamante a ver no está mal en realidad en realidad no está mal pero el último día es que me hincha diamantes a sólo puedo coger cuatro claro hola yo voy sin el reciclador también o sea que tendré que volver a pasar por casa para cogerle el reciclador si no no me voy a ningún lado espérate que me estoy yendo por donde no es es ahí no sé si me dejaba algo más voy a acabar de recorrer la cuevecilla no sólo creo que queda este y ya está vale pues te guardamos ya estamos vámonos el brown tampoco me puedo ir muy lejos lo tengo ahí claro yo me imagino que no sé si podré si cojo el el robot y me pongo con los otros pingüinos serán mis amigos o algo así o qué bueno me voy a caer es que no veo nada voy a hacer un guardar que estoy viendo que me lo que voy a encallar al bicho mira ya que estoy aquí voy a perder el tiempo a ver si se hacen mis amigos o algo super compañero pengüino de altaterra nivel de compañerismo está subiendo el nivel de compañerismo valor de infiltración y qué pasa si llegamos al máximo modo amor no entiendo y qué conseguimos con esto bueno vamos a la a ver si consigo llegar a donde quiero llegar vale aquí está el pueblo ah vale si llegamos por aquí hay veces que esto mete unos saltos tío vale a ver que necesitamos satélite activo de momento no puedo interactuar con esto a no ser que sea por aquí puerto de módulo manual de pruebas me falta algo puerto del módulo manual de pruebas y eso lo tengo yo para construir módulo de control manual de pruebas es esto vale 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 tengo que construir esto pero para poder hacer esto necesito encontrar el procesamiento paralelo que suerte en la vida vale pues ya está duda resuelta quizá ya me lo habían explicado y soy medio tonto y no me acordaba también es muy probable vale vale eh pues vamos a volver a casa a coger el el traje de respirar y nos vamos a buscar a Lance vale ya estoy aquí mira si aquí tengo cosas aún todavía pa guardar se me había olvidado guardarlo vale, vamos a guardarlo todo y y nos vamos vale, vámonos seguro que me dejo algo porque soy así yo, pero vale 900 metros, 1500 y 1500 pues vamos al de 900 metros que parece que está más cerquita creo que para encontrar lo del paralelismo voy a tener que, el paralelo paralelismo, el paralelo es el el aparato ese, tengo que ir a explorar esa zona de allí además por allí también encontraré la mejora del del Going Merry, del Sea Track no me han engañado adiós, perdón vale, ese es el ese bicho no me hacía nada, verdad si le ataco se asusta y se pira vale esto es litio, ¿no? los litios sí que los cojo este es el tiburón topo estrellado, toma ¿qué me ha pasado? me acabo de quedar sin energía ¿el bicho es electrocutado o qué? toma, te llevas una colleja de regalo a ver, aquí hay una máquina rota métete, 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 métete uff, ¿de qué me ha ido? ¿se ha muerto? yo creo que estaba un poco como el team mira lo del Sea Track uno de tres ah, que este es otro compartimiento camarote del Sea Track ¿en qué se va a convertir Sea Track? es el nuevo Cyclops 200 metros para abajo vamos fragmento de compartimento de atraque perfecto estoy consiguiendo cosas del Sea Track uno de tres pero además son nuevas, tío que yo no quiero nuevas quiero las que ya tenía o sea, también quiero nuevas no vayamos a confundirnos 130 metros estamos al lado, ¿eh? antes de seguir bajando por ahí que hay cosas, ¿sabes? compartimento de atraque bueno, yo a mí me motivaba lo del camarote quiero otra vez lo del camarote el otro está por allí, ¿eh? vale, vamos a ir primero a este hey, esto es alienígena estas cosas que son y mi cuchillo vale, ¿dónde era? es ahí vale, es ahí vale, perfecto si veo algún compartimento más me voy directo hola otro sitio he encontrado pero todavía no sé si los otros han sobrevivido de todos modos contiene información valiosa espero que encuentres más yo también lo espero, Alan yo también la red está mostrando más indicios de la tecnología de mi gente pero las imágenes que estoy recibiendo están fragmentadas se repiten no consigo localizarlas con precisión imágenes fragmentadas ¿por qué crees que está ocurriendo eso? mi única teoría es que la ubicación se encuentra a una profundidad elevada y está protegida por material reflectante probablemente se encuentre entre formaciones grandes de cristales pero Alan se debería conocer este planeta de peapa ¿no? basándonos en los análisis se ha especulado que este artefacto es una herramienta arqueológica utilizada para encontrar y excavar restos fósiles la parte principal del equipo descansa sobre dos raíles la excavadora emite un pulso sonar que recoge información sobre la superficie que se encuentre bajo ella cuando descubre un posible objeto fosilizado comienza el proceso de excavación un conjunto de láseres se emite desde los brazos y elimina lentamente microcapas de material una vez que el fósil queda al descubierto estos láseres cuidadosamente calibrados se centran en descomponer los materiales preservando el fósil que hay debajo los fósiles pueden analizarse a través de la datación de carbono entre otros métodos para comprender qué tipo de entorno había hace millones de años para luego compararlo con datos actuales para detectar tendencias vaya locura o sea sueltan esto y esto se va a buscar el fósil del tirón esta mesa no es escaneable aquí solo hay un cubo vale pues nada nos llevamos al cubo si consiguiera encontrar el sitio donde estaba la mina de cubos me hinchaba cubos planta espiral esto es lo que necesito perfecto perfecto y además es una planta que tienes toda la pinta que si hacemos así me das ¿qué me das? me das un trozo de planta espiral esto significa que no eres plantable tengo dos pues me voy a llevar todas las que pueda debería poder plantarla bueno vale me llevo una sorpresita aquí con la planta espiral de guays bueno azufre yo creo que tengo hueco aún para quedar para coger algunos vale podemos seguir bajando pero ¿dónde están los? está hacia el otro lado 600 metros para allí bueno podemos ir a investigar un poco esta zona antes mira ahí hay un fragmento fragmento compartimento de atrack con esto creo que lo desbloqueamos ya perfecto guapo se viene mega si atrack si conseguiran el camarote también dios esto lila uff macho pupa vale podemos oh my god pero yo no puedo bajar más de más de aquí estoy bastante al límite vamos a echarle un ojito pero mira cristales esto es lo que quería el tío este que mal rollo me da en estas cosas tío esto es radiactivo de esto guay te vienes conmigo esto es un cangrejo no te cabreas tú no somos colegas nos hemos pegado muchas veces ya tienes mi respeto membrana de jade y quien la ha dejado aquí esta especie presenta múltiples nodos circulares llenos de rellenos de una fina membrana con puntos blancos la membrana es algo pegajosa y emana una feromona que atrae pequeños peces y micro bacterias que queden atrapadas en su membrana para ser digeridos pues mira soy una micro especie que ha sido atraído por su por su escaneo estas son las larvas de estas warries habría que empezar a pensar en subir vale esto está definitivamente el ala en esta dirección para allí pero bueno ahora tengo la espiral con la planta de espiral con la planta de espiral debería poder mejorar el algo para venir mejor no estoy explicando muy mal porque me estoy ahogando y como soy tonto y no me voy pues vamos para arriba ya quizá ya puedo mejorar o el o el o el prawn o lo otro o el o el o el seatrack para venir hasta aquí porque necesitaba la la de esto de espiral roja ya la tengo creo que era para eso de hecho podríamos revisarlo no pero entra dentro mejora del seatrack mk2 este lo tengo creo y el 3 necesito cianita que no tengo y el prawn 2 necesito cianita que no tengo entonces para que era el traje la de esto rojo pues no me acuerdo para que quería yo eso pero ahora me va a resultar que no necesito para nada si para algo era pero no me acuerdo que es de pluma rojo este eres tú eres nuevo ven aquí pues no no eres nuevo pero vas a ser cocinado voy a tener que bajar más para estos no voy a poder cogerlos bueno sabiendo que los espirales están por aquí ya volveré necesito mejorar el seatrack antes de poder mira este ostras y esta nave esta nave había sido vista ya no me acuerdo si esta es la que había visto o no no puedo entrar por ahí me había parecido que podía entrar ahí debería memorizarme los sitios que entro y los que no aquí sí aquí ya vine aquí ya vine esto ya está visto entonces yo creo que yo hay otra que no vi que me falta investigar la primera que vi del primer episodio en el segundo o es esta que había los primeros bichos grandes y me dio miedo pero que ahora en realidad no es para tanto bueno vamos a ir voy a ir a mirar para que eran las plantas y voy a pensar una nueva estrategia porque no sé ahora mismo si no puedo bajar ahí abajo como vamos despacio soy tonto como pronto espérate que ahí tengo cosas compartimiento de atraque de si atraque este ya lo tengo quizá mira que hay espirales de estas quizá cambio de planes inventario lleno no no si tengo inventario lleno me piro estás levitando ¿te consideras leviatán ahora? a ver algo porque estoy vale vamos a vaciarnos mira está ahí el bicho es que por ahí habían más es que estamos muy cerca por aquí deberían haber más compartimientos de estos quizá me hago una ojeada rápida aquí en un segundo a ver si veo alguno en este bioma y así ya vengo con el el seatrack mejorado fragmento de botella de ultracapacidad uno de tres ya ves aquí es casa de la colega esta pero pone que a 600 metros no pero yo no llego necesito mejorar el prawn o el otro bicho fragmento de botella de ultracapacidad bien solo me queda uno dos de tres no tengo ni idea si voy hacia allí verá el agujero supongo no el cobre no lo quiero para nada tío mira aquí está pues no mejora de potencia uno de dos madre mía me tengo que hacer aquí una buena farmeada por estos monos botella de ultracapacidad ya está ya la tengo aquí hay algo creo que voy a explorarlo antes de irme para allí me 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 quita la energía pirazo nave que hay aquí esto que es la aurora 2 se ha detectado la prueba de una nave astronáutica del transgobierno sol en los alrededores nombre de la nave mercurio 2 no operativa no está operativa vaya hombre yo es que iba a pilotarla ahora un rato se veía bastante en condiciones oh my esto es gigantesco ostras aquí sería interesante lo que estoy sin espacio tío venga para adentro para adentro en prawn ya veremos tú luego si salgo de aquí creo que voy a dejar el prawn aquí porque si no la vamos a liar hambre de cobre interesante cortar para acceder cortemos fibras sintéticas esto necesito barra de control agotada me la llevo no sé para qué sirves pero te vas conmigo aquí hay otra barra de control agotada esa no estaba agotada esta está esta está llena me estoy metiendo fragmento 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 de reactor nuclear tecnología nuclear perfecto acabemos de fastidiar este planeta lo poco que queda una pda una pda estoy viva stefanos me ha salvado el mercurio realizó un despegue de emergencia y parecía que todo iba bien yo estaba echando una mano en el puente con el despegue ya que la tripulación estaba excesivamente ocupada con todos digamos escuché el sonido del metal partirse por un instante del verde intenso todo estaba ceñido de verde intenso y hacía un calor infernal entonces vi la luz del sol y me percaté que estaba mirando al océano y al hielo por mis oídos retumbó el viento más feroz que jamás he sentido atravesando la nave muchos salieron volando fuera del mercurio solo había gritos y caos tuve suerte acababa de abrocharme el cinturón de seguridad stefano salió de la nada como un malaika un ángel sentí como sus callosas manos se juntaban con las mías en un apretón urgente pero calmado parecía como si el tiempo se hubiera parado grande stefanos dijo ya te tengo sígueme ella no sé cómo lo hizo pero utilizó un amarre para llevarme hasta el núcleo del reactor la parte más resistente de la nave impactamos contra el agua y todo se oscureció está inconsciente creo que he dado un golpe en la cabeza estoy exhausta hace tiempo que la adrenarina abandonó mi cuerpo y me duele cada músculo creo que me he fracturado una costilla madre mía esta no está viva voy a cerrar los ojos un momento cuando me despierte encontraré la manera de salvarnos a los dos bienvenido a bordo capitán no con esto no puedo no puedo explorar mucho vale o sea que se murieron los dos vaya acuario alienígena guay esto ah con esto puedo hacerlo del traje ese o que o podré empezar a cultivar animales ya mis instintos nunca me han fallado estefano siempre se ha pasado de cauto no le gusta nada arriesgarse lo cual comprendo teniendo en cuenta que está en el culo de la galaxia pero si no arriesgas no ganas Elliot ha encontrado los indicios de arquitectura alienígena en un planeta completamente inexplorado y se espera que yo me quede de brazos cruzados ja Orion que imbecilidad hemos encontrado unos cuantos escaneos aunque no hayan demasiados recursos materiales en este planeta contiene una biodiversidad más que aceptable los equipos saldrán por la mañana con esto podemos hacernos una buena cantidad de muestras y especímenes para los biopatentes que se repartirán entre los miembros de la tripulación como parte de la cláusula del descubrimiento ya veremos cuando se quejan Stefanos y el resto cuando tengan unos cuantos créditos del transgobierno solo en sus bolsillos aprenderán a fiarse de mis instintos con el tiempo o sea estos deben de ser la competencia de la Aurora supongo de Alterra madre mía esto es jodidamente enorme un prawn dos prawns de hecho no esto me va a dar titanio bueno lo voy a escanear pero me va a dar titanio de hecho no me lo va ni a dar esto es demasiado enorme tío de hecho ya me he perdido y no sé si voy a saber volver al a mi empiezo a buscarlo creo yo hay un montón de chip de cableado hay demasiada cosa aquí ya vendré creo creo que me piro vale está muy cerca de la posición del piloto o sea que no será muy grave volver hasta aquí compartimento de acuario toma sintetizado ¿y esta planta? no parecía parecía interesante pero no vamos para casa y y ordeno un poco todo lo que puedo hacer y lo que no este compartimento me lo llevo este viene directo ¿eh? no me deja en paz creo esta es otra nave loco pero es y esa pedazo seta esto es otra nave loco y esta debió ser la primera que vi aquella vez madre de dios yo me quiero ir y no puedo ¿sabes? lingote de titanio me cago en esto no sepa que lo llevo no lo necesito para nada a ver si encuentro no sé el otro de eso para estudiar el paralelismo ese para poder hacerlo sería muy mal rollo abrir una cosa de estas y encontrarte un bicho detrás algo como esto es enorme barra de control llena es que no tengo nada para tirar el cobre realmente esto es lo que necesito eso significa que en la otra nave podré encontrar el tercero basándome en en mi lógica inventada vale este está pasado el muelle de estación delta dirección al piloto si esta es la primera nave que vi pero no me suena que fuese tan grande por eso pero bueno así que tengo que volver a la otra a buscar el tercero del paralelismo ese vale ya estamos aquí eh nuestras búsquedas han dejado han dado sus frutos pero finalmente no tengo evidencias definitivas sobre el destino de mi gente puede que ya no exista la red que esperaba reunir lo siento supongo que la reacción humana sería mantener la esperanza un instinto de supervivencia ya que no tengo elección te emularé un dol parece bastante ineficiente pero voy a tener que ir a casa y ver que me espera la única alternativa es morir solo una ineficiencia mucho peor vaya tonto no he interaccionado con él porque como tengo el mando conectado se le ha ido la olla tío no sé si yo le habría respondido o no vale a ver llevo mucha mierda encima vamos a enchufar aquí esto ya tenemos el acuario un acuario solo para adornar o tu fábrica personal de sushi tú eliges que mala leche el bioreactor como vamos vamos bien pero esto va a ser como el 1 verdad que voy a necesitar poner unas cotillas si no ya puedo estar aquí dando vueltas vale efectivamente voy a entrar por aquí porque pues soy titanio ay me he metido aquí tres estanterías más porque es que ya no me cabe nada tío esto lo organiza un poco mal no debería haber hecho esta pared y haber hecho la sala más grande pero bueno ya está hecho ya si algún día me motivo ya lo cambiaré pero creo que no va a valer la pena necesitaba cuarzo creo no sé cuánto esto siempre está triste dale play vale 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 no sé que tengo que cultivar aquí exactamente pero de momento ay mira y además puedo tener jardinera aquí de momento suelto esto para que vayan haciendo huevos y y para tener para el para tener para eso para el reactor y también he plantado he plantado las espirales rojas estas que ya he visto para que es es para hacerte las sintéticas hola chicos a lo mejor estos también me interesa que se vayan procreando que he visto que ya no las necesito porque las debí encontrar y usar directamente pero bueno ahora ya si necesito lo puedo hacer vale haceros amigos de hecho podría saltar el soltar al al penguin grande aquí también no se lo merece no creo que vayan poniendo ah claro ahora puedo hacer no me acordaba ahora puedo poner huevos allí claro no me acordaba que esto iba por huevos o sea que vosotros os vais de aquí chicos vale a nacer chicos he dejado ahí como si fuese un un estercolero y esto lo dejamos aquí entonces vale pues nada no sé dónde se hace lo del lo del seatrac no lo encuentro a la botella de la capacidad alta también la puedo hacer voy a aprovechar y me la hago esto no está de más ahí está perfecto quizá es en la silla o quizá me falta otro aparato compartimentos es aquí vale estos no puedo pero estos sí vale pues vamos a hacerlos y lo he entrado del tirón pensaba que había animación de entrar o algo vale ya podemos a ver qué diantres es los voy sacando porque dónde está la silla aquí a ver qué hacemos con esto dios tiene pinta de enorme eso quiero mirar una cosa yo aquí tenemos el mk1 vale y el mk2 del seatrac lo debería poder hacer vale claro porque están las fibras sintéticas y para hacer las fibras sintéticas necesitaba ahora lo entiendo vale ¿qué hago contigo? ¿qué es esto macho? ¿cómo te conecto tío? compartimento de atraque muy bien pero entiendo que se tiene que conectar detrás de esto ¿no? ala ha entrado pilotar compartimento entró en el seatrac ¿cómo? ¿qué es esto? ahora entiendo ahora entiendo por qué eso es tan largo porque vamos a tener aquí una serpiente de seatrac cambio de color y todo el bicho a ver vamos a hacer el otro a ver ¿no? ¿no va a ser así? ¿no voy a poder conectarlo como me dé la gana a mí? o sea tengo que elegir cuál quiero conectar sí no puedo ir con el que me dé la gana ¿y qué he conseguido con este? ahora vale tengo aquí un pez para llevarme los peces vivos y comérmelos luego alucinante o sea que no voy a poder hacer un gusano desconectar compartimentos hostia qué fuerte bueno yo qué sé ese tiene más espacio pero ahora sí que me ha dejado o sea sí sí es de hacer gusano lo único que éste debe ir al final y aquí puedo poner no tiene pinta ¿no? no me vas a dejar vaya tela pero claro hacer esto más largo significa menos manejable ¿y cómo guardamos esto ahora? ah me lo va a separar y voy a tener aquí todos los dios qué paranoia tío gire líquidos sí lo necesito la verdad lo que necesito es un whisky no un pimiento rojo vale me acabo de fabricar el la mejora de profundidad a ver 650 metros vale con esto ya puedo llegar bastante abajo vale pues ya me voy de excursión con el gusano el próximo episodio ya ya podré yo creo que allí ya podré llegar bueno sigue estando muy abajo pero yo creo que sí que ya podré llegar que es lo que me faltaban 200 metros para abajo y a ver si encuentro cianita para meterle el tope madre de dios vamos a construir aquí un pedazo nave de la hostia macho lo voy a dejar fuera porque voy a intentar hacerme hacerme más mejoras no sé si puedo pero bueno miraré a ver si puedo hacer más mejoras y en el próximo ya vamos full equip con este de excursión así que nada voy a patilla tío estoy alucinando muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima chau